...formadas, diferentes formas. ¿Qué es lo que decimos nosotros en el resumen? Si hay amor, hay familia. Si hay amor, hay familia. Esa es la familia, en donde hay amor, en donde se respetan los integrantes de las familias. ¡Entrega los libros! ¡Entrega los libros! ¡Dónde estés! ¡Dónde estés! Y aquí está la espontanidad otra vez. María Eugenia, María Eugenia, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Entrega los libros! ¡Entrega los libros! ¡Dónde estés! ¡Dónde estés! ¡Son tuyos! ¡No son tuyos! ¡No son tuyos! ¡Libéralos ya! ¡Libéralos ya! ¡Libéralos ya! ¡Libéralos ya! ¡Libéralos ya! ¡Libera los ya! ¿Quieren hablar? ¡Bashiniba! ¡Bashiniba! ¡Bashiniba presente! ¡Venga! ¡Uruachi! ¡De la nena tierra! ¡Uruachi! Acá hay otra que no habíamos visto. AMLO, pedimos de tu apoyo para que nos sean entregados nuestros libros. Tienes razón las niñas, son de los niños. Los libros de texto son nuestras herramientas y nuestros derechos a la educación. ¡Bienvenidos! ¡Vamos a recibirnos con un aplauso! ¡Adiós! 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 ¡Bienvenidos compañeros y compañeras! Con dos carriles. Venga. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera del Estado, María Eugenia! ¡Entrega los libros! ¡Es un derecho de los niños! ¡Politiquera! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¿Dónde estás? ¡Pueblo! 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 ¡Pueblo!